Este saludo va para Robin Revilla, estamos cumbiendo el mundo. Grupo Temenea. Ya no quiero más tu amor, si tú te fuiste ya de mí. ¿Para qué quieres tú regresar? Dios te bendiga a ti y a mí. ¿Quieres regresar como ya sin nada? Este corazón se destrozó. ¿Quieres regresar como ya sin nada? Este corazón para ti murió. Ya no me busques más, ya no tengo más que hablar. Lo que fuiste tú de mí, esto ya quedó atrás. Esto es, con estilo y sabor. Baina la roca. ¡Nove! Música Cuando yo te gusté, cuando yo te esperaba, ahora vienes tú así, así como si nada. ¿Quieres regresar como ya sin nada? Este corazón se destrozó. ¿Quieres regresar como ya sin nada? Este corazón para ti murió. Música Ya no me busques más, ya no tengo más que hablar. Lo que fuiste tú de mí, esto ya quedó atrás. Música 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 Música